Bueno, en el video de ayer vimos cómo virtualizar Debian usando la herramienta VirtualBox, usando en este caso la herramienta gráfica. Esta herramienta gráfica nos permite realizar todas las operaciones sobre una máquina virtual de una manera sencilla, de una manera amigable. Y bueno, como habíamos visto en el video anterior al de ayer, podíamos hacer todas estas operaciones desde la línea de comando, pero por supuesto eran un poquito más trabajosos. Bueno, entonces ya aquí tenemos una máquina virtual con Debian instalado, Debian 11, y entonces vamos a loguearnos. Bueno, este es el usuario, la contraseña es 123, por supuesto, esta contraseña es débil porque es una máquina virtual y es a modo de ejemplo, no tiene ninguna implicación desde el punto de vista de seguridad. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a instalar los Guest Addition. ¿Por qué necesitamos los Guest Addition? Bueno, necesitamos los Guest Addition porque hay operaciones que debemos hacer. Por ejemplo, si queremos compartir un directorio desde la máquina, desde el host, en este caso la máquina, el servidor o la máquina cliente. O sea, el host, y tenemos luego la máquina cliente, que es la máquina virtual. Si queremos compartir un directorio entre ambas, entonces necesitamos el Guest Addition. También, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí. Si queremos poner nuestra máquina virtual a tamaño completo, entonces vemos que no es posible porque no tenemos instalados los Guest Addition. Y esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Para ello, lo primero que vamos a ir es aquí a Device y vamos a hacer un Insert Guest Addition CD Image. Luego que ejecutamos esa acción, podemos ver que aquí está ya insertado. Ahora, esto quiere decir, esto no quiere decir que ya esté montado automáticamente ese ISO, sino tenemos que montarlo manualmente. Ya sea a través de un administrador de fichero o a través de la línea de comando. Entonces, nosotros lo vamos a hacer a través de la línea de comando. Y para poder montar, debemos tener permisos de RU. Ahora, montamos esa partición que sería def, en realidad sería, estaría en CD-RUN. Vamos a decir que la opción es de solo lectura, RU only. Y lo vamos a montar en media, CD-RUN0. Ahora, nos movemos a esta dirección y hacemos un LS. Como pueden ver, ya ese ISO lo tenemos montado y ahora vamos a ejecutar este comando que está aquí. Bueno, en este caso nos dice que nos faltan los headers del kernel. Por lo tanto, tenemos que instalar, instalar los headers y lo vamos a instalar con apt install lino headers. Un i-0. Con esta opción, instalamos los headers. Esto es específico para Debian, para otras distribuciones. Debe buscar cuál es el paquete que contiene los headers del kernel de lino. O sea, los encabezados, que serían los ficheros .h. Esperamos un ratito que se termine de instalar. 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 Gracias. 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 Ahora ejecutamos nuevamente el comando para instalar los Gets ha dicho. Bueno, en este caso nos está diciendo que. Que a ver, dice que sí. Que en este caso nos está diciendo que no se ha podido compilar el kernel. Que debemos instalar estos paquetes que están aquí. Por lo tanto debemos instalar, como pueden observar, es una herramienta que nos va guiando. Entonces instalamos estos paquetes. Esperemos que sea mucho más rápido que instalar los Gets. Y ejecutamos otra vez el comando de instalar los Gets ha dicho. Bueno, se ha instalado exitosamente. Los Gets ha dicho. Ahora nos dice que debemos reiniciar nuestro sistema operativo o nuestra máquina virtual. Lo hacemos. Podemos hacerlo con este comando. Y ahora vamos a probar lo de la pantalla completa. Decimos que sí. Y como pueden observar, ya podemos tener nuestra máquina virtual a pantalla completo. Lo cual nos permitiría trabajar de una manera mucho más fácil. También ya podemos compartir directorios entre el dispositivo anfitrión y el dispositivo cliente. Y también podemos compartir lo que es el clipboard. Puede compartir lo del clipboard entre el anfitrión y el cliente. El cliente y el anfitrión o puede ser bidireccional. Debido a que hemos instalado ya estos Gets ha dicho. Antes de terminar. Decir que todos los videos de Librebuy están disponibles en la plataforma Library. Library es una plataforma basada en Blockgames. Donde puede instalarse un cliente y desde allí, bueno, ver todos los videos de Librebuy sin anuncio, en fin. También en la descripción del video voy a dejar el enlace al canal en Library. Voy a dejar el enlace de la historia del movimiento de software libre. Y voy a dejar el enlace a la entrada de mi blog de los 16 ejemplos prácticos de VirtualBox. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.